¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristal? Muy bien, gustosa de estar contigo. Gracias. Morado. Mira, yo también casualmente. Es el color de la temporada. También este Aníbal mira vino de morado y también este andamos de morado. Exacto. Por el tiempo. Ay, si no te querías reír, no hubieras entrado a mi sección, entonces. Para la arañita, para la arañita. ¿Qué arañota? Ah, pues para que te metes conmigo. Oigan, ahí el día de ayer vamos con la información de los espectáculos porque estamos muy contentos porque como mexicanos es un gran orgullo, ganó el señor Guillermo del Toro, ganó como mejor director por la forma del agua y mejor película. Sí. Una gran película, yo creo que que nos deja, es una muestra para el señor Trump de que los inmigrantes y los mexicanos podemos hacer también bien las cosas, ¿no? Hubiera estado padre que llegara a hacer una redada ahí, ¿no? Vámonos, todos los mexicanos. Pues medio staff, ¿no? Sí, ¿no? Mínimo. Oye, pero lo sorprendente es como luego los propios mexicanos, pues se enojan de algunos comentarios que hicimos. Yo estuve haciendo comentarios sobre la entrega. Mira, también me da mucho gusto porque ganó Coco como mejor película animada. Yo la verdad no estaba muy de acuerdo. Se me hace una película buena, una película que promueve México, pero si vamos a cuestión de técnica, yo lo he dicho varias veces aquí en el programa, es mejor la película de Van Gogh. Es un, es impresionante el trabajo de animación. Pues sí, te toca darle una diosa de plata. Ganó también como mejor canción la de Coco también. Y lo que me gustó fue que el director agradeció a México. Dijo, sin México no se hubiera podido llevar a cabo esta película sin esas tradiciones y esa cultura que tiene México. Entonces cosa que también nos da mucho gusto. Salió este Eugenio Derbez también a entregar un premio. Salió muy, muy mono él. Lo que me, lo que no me gustó es de que ahí está la prueba de que de repente somos, los mexicanos nos caracterizamos por esa irreverencia, por, por no, no seguir las normas. Y todos esperábamos un, algo más de Derbez. Pero les dio miedo, les dio miedo tanto a Derbez, tanto a esta señora, a Isa González. Les dio miedo salirse de ese guión. Porque así les dijeron. Entonces dijeron lo que les pusieron en el teleprompter y se metieron. Qué lástima, a mí me hubiera gustado que como mexicanos aprovechaban esa tribuna. Después también vimos esta cosa tan horrorosa. Empiezan a cantar la canción de Coco y sale este hombre, Gael García, cantando, bueno. Bueno, pues es que no canta. Si cantar con las pompas está difícil. Digo, si cantar con mal está difícil, cantar con las pompas está peor. El que sí se llevó las palmas fue este, este, este número. Con Natalia La Furcada estuvo formidable. Natalia llevó un vestido que en verdad promueve la cultura mexicana. Hizo dos cambios, ¿eh? Porque el primero pasó con uno negro. Y, bueno, se pone este peinado como emulando a Frida Kahlo. La ovación estuvo de, estuvo impresionante. La gente de pie terminando este número. Esto sí me da orgullo como mexicano. Que una cantante como Natalia esté ahí. Como Eugenio Derbez que esté ahí presentando también su premio. Y como de Isa González. Horrible fue lo de Isa González. Perdón y pese la que le pese y me pusieron en las redes. Es que así somos los mexicanos envidiosos. No, no es envidia. Aquí el único mérito de esta señora es su representante. A su representante que ahí sí hay que darle las palmas. Porque esta señora no tiene nada de por qué estar ahí. Y si está ahí o no está, a mí me da lo mismo. No he hecho nada, nada que me haga sentirme orgulloso como mexicano. Miren el vestido que llevó. De entrada, mi querida Glenda Reina, que es la mamá. Mira, aquí está todos los cambios que llevó. Échale, ahí está, mira. Apoyando el PRD. Échale, córrele, córrele. Aquí el teletón, ahora viene el veintitantos de marzo. Mira, aquí está el chocolate abuelita. El vestido estaba muy feo. Mira, el de Piolín. Es que, ¿sabes qué? Está como para una boda en la playa, ¿no? Para ir como... Pero fíjate que ella tiene una figura, ella es preciosa, aunque tenga su cirugía. Mira, aquí le compió el vestido a mi Laura León, a mi comadre. Ella, ella tiene una figura preciosa. Mira, aquí. Mira, aquí, apoyando el clásico mexicano, ven nomás. Mira. Homero. Entonces, mira, y este, el de Salma Hayek, que también estuvo horroroso. Viene, y los ambos vestidos eran carísimos, ¿eh? Carísimos. Pero no tiene nada que ver el costo con el buen gusto. Así es. El de Eiza, se le veía panza a Eiza, cuando dudo que tenga panza. Es que hay vestidos o el tipo de tela que de pronto no nos favorecen. Así es. Y aunque no tengas panza... Bueno, entonces resulta ser que, por un lado, estamos muy contentos porque ganó Guillermo del Toro. Estoy muy orgulloso de que haya estado ahí esta... Natalia La Furcada. Y saben un detalle que poca gente vio en los Oscars. Fue que la música incidental para entrar o salir de los conductores y de los premiados, fueron varias piezas mexicanas. Eso sí es motivo de orgullo. No que esta fulana esté presentando un premio. A mí eso no me da orgullo. Me da orgullo escuchar la canción de Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez. Canciones formidables que estuvieron presentes en los Oscars. Más adelante les seguimos contando y también tenemos información de los espectáculos porque Ashlyn Derbez presenta a su bebé. Vámonos del otro lado del estudio con Aníbal Navarro y mi querida Aurora Villar. Pérez. Noticias de la Ciudad.